El maestro y el pontífice del balón son solo algunos de los apelativos que se usaron para describir el gran talento como delantero que demostraba José Rafael Fello Mesa. Ese talento y su olfato goleador fue lo que le llevaron a ser una gran figura del cartaginés y tener una gran carrera como legionario, principalmente en México. Fue subiendo y subiendo por la calidad de su fútbol, su fútbol fino, técnico, vistoso y la prensa no la acababa. Era un jugador muy fino, que era un jugador que tomaba la bola y sabía dónde la podía poner. Y lo vi destacarse, carcadilla mejor, con una gran capacidad de anotar, con los dos pies y hombre de ahí. En el país el hito más importante que Fello cosechó fue con el cartaginés, al ganar en 1941 el último título de la institución y salir goleador del campeonato. La forma en que deslumbró por las canchas nacionales llamó la atención de varios equipos extranjeros, principalmente de la recién conformada Liga Profesional de México. Finalmente, en 1941, fue el Moctezuma de Orizaba, México, el equipo con el que Mesa aceptaría iniciar su aventura de legionario, por la nada despreciable suma de 200 dólares mensuales. Yo estaba en el colegio, salí del colegio y nos casamos. Sábado a las 8 de la noche y domingo nos fuimos a las 8 de la mañana para México. En el Moctezuma, Fello no desilusionó y se hizo nombre en una liga mexicana que aglomeraba a estrellas de todo el continente. Incluso el costarricense fue goleador en la temporada de 1941, con 21 anotaciones. Y él quedó en la historia como el primer futbolista que fue campeón goleador en el fútbol profesional, ya, profesional mexicano. Argentina fue la siguiente parada de Mesa. Viajó a Buenos Aires y pasó al Estudiantes de La Plata en 1942. Allí su contrato fue de un año y el club pagó 4 mil pesos argentinos de ficha. Hizo una gira con ellos por Uruguay, por Perú, por Chile y por Bolivia. Hizo 33 goles. Sin embargo, una lesión cortó la carrera de Fello Mesa en Argentina. En 1944, el Moctezuma volvió a desembolsar mucho dinero para recuperar al delantero costarricense. Luego se lo llevó el Atlante, que iniciaba un ambicioso proyecto de armar un equipo repleto de estrellas. Esa fue su etapa más brillante, al ser parte de una gloriosa ofensiva que marcó 121 goles en los 30 partidos de la campaña 1945-1946. Una siguiente temporada, el Atlante alzó el Cetro, con una brillante actuación de Mesa. Fello volvió una vez más al Moctezuma y luego tuvo unos breves pasos por Colombia y Honduras. Reconocido como un gran ídolo, el goleador regresó a Costa Rica después de su exitoso camino de legionario. Jugaría varias temporadas más con Cartaginés, pero no sería ese el equipo con el que se retiraría. En el 56 se retiró con el LL, siendo campeón también. Sin embargo, nada evitaría que el cartaginés adoptara a José Rafael Fello Mesa como su gran ídolo. Tanto así, que el estadio fue bautizado con su nombre en 1973. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!